¿Qué es la situación de México? No todos los estados, como bien en la mañana lo expliqué, están persiguiendo el delito y eso es muy grave. Los que tienen más sentencias son primero la Ciudad de México, después Chiapas, Puebla, Estado de México y Tlaxcala, fíjate que sí está avanzando, ya tienen 26 sentencias. Estamos pidiendo desde agosto por transparencia las sentencias también para analizarlas y poder ver qué está pasando en cada estado, si integran bien, si los jueces actúan de manera correcta y por supuesto preocupados de los estados que no persiguen el delito. Lo más grave, creo, no es solamente la persecución. Siempre decimos que cuando no hay un refugio, ¿cómo podemos combatir este delito? Si las víctimas no van a tener vida después, no van a poder regresar a sus entornos, van a ser vulnerables si las dejamos en la calle, me explico. Entonces, pues la ONU pide que hagamos tres acciones. Perseguir el delito, que son las sentencias, hacer campañas de prevención como la que va a hacer la Secretaría de Gobernación a partir de este domingo, que pues vamos a tener una feria y que va a ser importante la participación de la gente. Y bueno, Tlaxcala, por ejemplo, ahorita todos los municipios iluminados de azul y campañas que está haciendo la Secretaría de Gobierno, Alvarado, Ana María Alvarado, las campañas de prevención no son importantes, pero también la protección de las víctimas, los refugios. Pero también, exacto, los refugios para dar cabida a personas que son víctimas de este delito. Pero hablas de la necesidad de recaudar fondos a través de la Comisión Unidos contra la Trata para que haya con qué atender a las víctimas. Sí, hasta el día de hoy la ley general no tiene todavía recursos. Esto es grave, por ejemplo, en la ley de secuestro sí los hay. Sí. Entonces, mira, no vamos a esperar a que las autoridades hagan algo cuando entendemos que el ser humano no está a la venta y que el ser humano es valioso. Si la sociedad civil que nos está escuchando pudiera comprender que quienes hemos tenido la oportunidad de nacer con ventajas o con oportunidades, cualquier oportunidad que podamos estudiar, que tengamos un peso para dar, bueno, este domingo, este domingo, esta campaña de las doce del día del treinta de julio al lunes treinta y uno veinticuatro horas, cada peso se va a cuadruplicar porque es un fondo desde Nueva York que nos permite, gracias a socios que van a poner de cada peso, van a poner cada uno tres pesos. Entonces, este domingo, que la meta son doscientos mil dólares, prácticamente lo que recaudaremos serán cincuenta mil y entonces podremos tener esa meta. Si lo logramos, se cuadruplica. A ver, entonces, invítanos, invítanos bien, en forma, Rosy. ¿Cuándo es la feria? ¿Cuándo es la convocatoria? ¿Es el domingo, dices? ¿En dónde? El domingo treinta es en internet, charitycony.com, charitycony.com, Comisión Unidos contra la Trata, es ahí donde la gente puede aportar, o antes del domingo, en nuestra página, comisionunidos.org. Estamos esperando que el domingo treinta, como esta es una campaña mundial que se va a anunciar en todo el mundo, podamos tener el apoyo de la gente que pueda comprender que salvar una vida es salvar un mundo entero.